De que si va a seguir unión o no, es decir, ya lo manifesté hace un tiempo, estoy enfocado en lo que es el torneo, en el final que tenemos, de terminarlo, ojalá que lo podamos terminar de una buena manera, y es verdad que con el Presidente tenemos una reunión pendiente, que en algún momento lo haremos, pero estamos realmente enfocados en lo que es estrictamente deportivo. Después, ya he informado de una situación que realmente es muy incómoda, que son mentiras, que cómo se está presentando esa información, y que la quiero aclarar. Es una situación de parte de un amigo de acá de Santa Fe, que hay un representante que si me puede llamar, ese representante sí, le digo, sí, sin problema, que me llame, tranquilo.